Música Te vas, no sé por qué, no sé en qué falle Me dices simplemente que te vas, que a mi lado no quieres ya estar Te pido me concedas un deseo, hazlo por lo mucho que te quiero Tu amigo quiero seguir siendo, porque yo al no mirarte me muero Y si te miro con otro hombre pasar, lo felicitaré Aunque lo sienta odiar a ese ladrón de amor, cruel criminal Me partió el corazón a tu amor, robar a ti Y deseo que seas feliz, lo mejor de la vida Deseo a ti, pero al otro infeliz Que le pase lo que a mi Música Y si te miro con otro hombre pasar, lo felicitaré Aunque lo sienta odiar a ese ladrón de amor, cruel criminal Me partió el corazón a tu amor, robar a ti Y deseo que seas feliz, lo mejor de la vida Deseo a ti, pero al otro infeliz Que le pase lo que a mi Música 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 Música